Poco a poco la guerra está abriendo la puerta a la capa de ozono Deslizando cada rincón de los polos Y no habrá manera de parar Frustración de la extinción de la raza humana, mi hermano Será muy tarde para tapar los huecos abiertos Por los viejos abuelos, presidentes del mundo Que por sus manos ya no serán vistas las estrellas, ni el sol, ni la luna Y no se les permitirá el futuro Ver con sus propios ojos la bella naturaleza Porque en emergencia han puesto al mundo Han puesto al mundo Han puesto al mundo Y no se les permitirá el futuro